Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro capítulo de Horizon. Estamos en el quinto capítulo y nos espera la prueba, en la que se decidirá si somos valientes o seguimos siendo unos parias. Así que vamos a emplearnos a fondo para ganarla, ya que no va a ser fácil. ¡Gracias! ¡Valientes! ¡Preparados! ¿Qué hace falta para que te vayas de aquí? ¡Parece un pastador! Vale, a ver, de momento no está claro lo que tenemos que hacer, pero están todos ahí disparando flechas. Supongo que vamos a tener que cazar a un pastador. Sí, te da, pero... Pero mal. No, te vas a alejar. Vamos a pillar a este. Espérate, si no me tienes que hacer las tortas. Este va a ti. Vale, no, aquí, aquí, aquí tengo. Vale, vale, vale. Este va, mira, ya tenemos el trofeo. Justo lo que decíamos antes, no nos lo están poniendo nada fácil. Todos ya tienen su trofeo y ahora tenemos que volver a cazar otro. Por favor, que sea rápido. Mira. Justo lo he hecho. No hay que ser filosa. Pero tengo que pegar ese. Vale, justo pillado el trofeo. Pues ahí vamos a correr. Que se nos echa el tiempo encima. Y si no, no vamos a poder ganar la prueba. Vamos a... Espérate que me voy a atascar. Subimos ahí. Vamos, vamos. Eres la última, chica. Más vale que te pongas en marcha. Bast ganará. Balas. Aún así, si logras terminar, te convertirás en valiente. Oh, espera. Esa senda es antigua. El año pasado murieron dos allí. Se cae a pedazos. Mejor acabar última que acabar una potierra. ¡Eh, eh, eh! ¡Por la madre, estás loca! ¡Te vas a bajar, venga! ¡Eh, que a ver se pone peor! ¡Es una locura ahí, por ahí! Vale, vamos por el atajo. Tenemos ahí la cuerda. Bueno, me ha ido. Me ha ido justo ahí para ver que hay... Cuidado por aquí. Sin problemas. Vamos ahí, venga. La roca, mira, mira, mira. Por ahí van pasando los demás. Mira, necesitamos ganar el terreno. Lo podemos ganar todavía. La paria nos está alcanzando. Vamos a descender rápido. ¿Cómo ha llegado ahí? Vamos a descender rápido. Vale, estamos a diferente altura que ellos. Estamos uno por otro camino. Pensaba ya que íbamos a coincidir ya en el mismo sitio, pero veo que no. Vale, aquí estamos subiendo bastante rápido. Ya queda menos. Ya queda menos. 105 metros. Vamos a conseguirlo. Rápido por la tirolina. Mira, mira, ahí queda adelantamiento. Lo vamos a conseguir. Así es, lo hemos conseguido. Primeros. Increíble. No ha ganado. La paria hizo trampas. ¿Una paria? ¿Ganar la prueba? Jamás. Pues ahora ella es una valiente. Lo lograste. Como todos. Si ponéis vuestro trofeo en el altar. Pero Aloy, antes Paria, ahora valiente, es la primera entre vosotros. ¡Ala! ¡Ala! ¡Suéltate! Manténgalos controlados hasta que lleguen los demás. No podemos quedarnos. Esa es la salida. Pero no llegaremos bajo su fuego. No dispararán si mueren. Entretenedlos. Encontraré la manera. ¡Vas! ¡Vas! ¿Te vienes? ¡Estoy contigo! ¡En marcha! ¡Ahora! Vale, con cuidado porque nos acaban de tener una emboscada. Madre mía, conmigo en las flechas por ahí. Espérate que te la tiro ahí a la cabeza. Toma, headshot. Y a ti. Toma también. Madre mía, qué precisión con el arco. Bueno, ya tenía que hablar yo. Bueno, esto me pasa por hablar demasiado pronto. A ver si te doy ahora. Ahí, ahí, ahí sí, ahí sí, hombre. Ahí sí. Tengo que metas a apuntar un poco. Sí, levántate un poco ahí. ¿Eh? ¿Vagaches? Por favor. ¡Ay, madre mía! ¡Qué de flechas! ¡Ay, por favor, por favor! Claro, y le doy la última. Le doy la última. Sí, señor. Claro, qué bonito. ¿Vale? Rápido. ¡Pared todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos! ¡Ni supervivientes! Vale, pues no había suficientes Que ahora vienen más A ver, espérate, espérate Espérate Voy a poner la cabeza No hay una forma de salir de esta No, ay, se me la he esquivado Te voy a meter Con la vara Lo voy a meter con la lanza Se están cargando los compañeros No, por favor, no Llega un poco tarde Una lástima, pero a ti sí que te va a matar Un poco Te voy a aplatarse la flecha Que le he encajado en el pecho Voy a coger piezas De las que tienen A ti sí que te doy Bien, headshot ¿Qué dices? Que no le ha dado Ni siquiera la flecha No entiendo que no te haya dado en la cabeza Pero ni siquiera en el pecho Lo están quemando Lo meto ahí No, yo mato primero Va, va No aparece nada No, no Debo jurar Te voy a jurar ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué buena precisión! ¡No podemos pararlos! ¡Ahora! ¡Bajad mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Aaah! ¡Vada! ¡Bolo! ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargaad! Bueno, esto ya está pareciendo ya una carnicería. Se están muriendo todos. No hay compasión por nadie. Bueno, estoy en la cabeza. Solo para dispararme. Para... ¡A ver! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡No pasa nada! ¡Ahora! ¡Bien! Me falta una flecha, una flecha. Te la de, no te la de, tengo que matar. No puede ser, tampoco le mata. Pues nada, ahora sí. Ahora sí. Hay que matar al resto. No, en el cuello. Esas flechas incendieras. Te va a meter, te va a meter con la lanza. ¡Ahí estamos! ¿Otro más? ¡No! Lo puedo curar. No me queda ya mucho. Venga. Márete ya, hombre. Márete ya, que te lo estás resistiendo lo que no está escrito ya. Venga. Cabeza. Cabeza. El último cabeza. Cabeza. ¡Madre mía! Increíble. Increíble, increíble. Que bien hemos terminado. Tres tiritos a la cabeza. Sí, señor. Tres tiritos a la cabeza. Vuelve la cara hacia el sol, niña. ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Quémalo todo y sigue con tu tarea! ¡Como ordenes! ¡Aloy! ¡Aloy! ¡Sobrevive! ¡Aloy! 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 ¡No! ¡Aloy! 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 ¡Aah! ¡A cogerles una blasfemia! Debería estar cerca de su madre. ¡Halvi, lo siento tanto! ¡Cierra, cierra! ¡No! ¡Rost! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Tengo que salir de aquí. Necesito mi foco. ¡No! Pues nada chicos, vamos a dejar aquí este quinto capítulo y continuaremos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡No! ¡No! ¡Gracias!